Una de las piezas claves del equipo Red Bull, Jonathan Wheatley se va de la escudería. Esto es un movimiento clave, un movimiento clave dentro de Red Bull. Se ha hecho oficial hoy, sigue el éxodo dentro de la escudería. Y como digo, Jonathan Wheatley, el director deportivo, desde hace más de 16 años, deja la escudería austríaca. Wheatley se va a Audi, nada más y nada menos, donde va a ser jefe de equipo. Es un ascenso, Wheatley era director deportivo, ahora va a ser jefe de equipo en Audi. Y va a estar bajo la dirección, bajo los mandos de Mattia Binotto. Sigue generándose también una estructura potente dentro de Audi a expensas, nada más y nada menos, del equipo Red Bull. Pero como digo, es un cambio muy sustancial, es una baja muy importante para el equipo Red Bull, que van a empezar a sufrir a partir del año 2025. Wheatley, han dicho en comunicado oficial, va a estar, como digo, hasta 2024 dentro de la escudería Red Bull. Y a partir del 2025, libertad, no. Gardening, porque es uno de los pesos pesados y por tanto va a tener que pasar, yo creo que un año, porque en Audi se está diciendo que se incorpora en el 26, para poder empezar a trabajar, como digo, en su nueva escudería en Audi. Este es el comunicado oficial, firmado por Christian Horner. Ojo, sin declaraciones, sin una sola frase de Jonathan Wheatley. Comunicado oficial del equipo Red Bull. Team principal Iseo, Christian Horner, es decir, el jefe de equipo Iseo de Red Bull, Christian Horner, ha dicho, ha sido una relación larga y exitosa con Jonathan de más de 18 años. Su contribución al sexto título de constructores, a los seis títulos de constructores y los siete títulos de pilotos, primero como team manager y después como director deportivo, siempre serán un hito en la historia de nuestro equipo. Jonathan se mantendrá en su posición, esto es importante, hasta el final de la temporada 2024, mientras el equipo buscará defender tanto su título de pilotos como su título de constructores de forma exitosa. Habrá un periodo de gardening en el año 2025. Todo el mundo en Oracle Red Bull Racing y el Red Bull Technology le desean lo mejor en su nuevo rol y le gustaría darle las gracias a Jonathan. Red Bull Racing tiene una fuerza tremenda y una profundidad increíble y esto ofrece una oportunidad para elevar a otros dentro del equipo. Anunciaremos una nueva estructura del equipo en las próximas semanas. Quedémonos con esto de aquí. Red Bull Racing tiene una fuerza y profundidad tremendas y esto es una oportunidad para, ojo, elevar a otras personas dentro del equipo. Anunciaremos una nueva estructura del equipo en las próximas semanas. Nueva estructura del equipo, recordemos una cosa, hay un éxodo. Se fue Newey, se va ahora Jonathan Whitley. Nueva estructura del equipo, ¿qué quiere decir? Yo creo que van a meter una patada para arriba a Pierre Waché y le van a dar un rol todavía más preponderante dentro de la parte técnica y sinceramente tendría que repasar mucho todo el currículum de Red Bull. No sé quién hay ahora mismo en liza para ser director deportivo. No sé si es una función que el propio Christian Horner pueda asumir. De momento no tenemos sustituto. Recordemos que cuando se fue David Sánchez, Andrea Estela, que acabamos de hablar de él ahora, asumió también la parte de dirección técnica de alguna forma que tenía David Sánchez en McLaren. Mientras seguía con su rol de jefe de equipo. No sé si Christian Horner hará algo parecido. A ver a quién pillan, a ver a quién contratan. Se estaba hablando, cuidado, no sé si está relacionado o no, pero se estaba hablando de que Enrico Gualtieri podría irse de Ferrari también. Se fue Enrico Cardilio a Aston Martin y podría irse Enrico Gualtieri, el de los motores. Eso se había dicho también. No sé si tiene algo que ver con Red Bull, pero desde luego que todo el mundo está intentando pescar y es importante ver cómo acaba el organigrama del equipo Red Bull. Pero como digo, esto es un movimiento clave, porque se va una de las figuras más importantes de Red Bull y además, igual que pasa con Newey, se va alguien que llevaba toda la vida, toda la vida en el equipo. ¿Por qué ahora? Vamos a analizarlo. ¿Quién es Jonathan Wheatley? ¿Quién es el que pasó de mecánico a jefe de equipo? Jonathan Wheatley empezó en Benetton en el año 1990 hasta ser jefe de mecánicos en el año 2001. En 2006 entra en Red Bull Racing y se mantiene en Red Bull como director deportivo. Y como digo, Wheatley es una figura clave dentro del equipo, porque es la parte de comunicación, los directores deportivos lo que hacen es ser la mala persona, ¿no? El que comunica entre el equipo y la Federación Internacional de Automovilismo. Esa voz era Jonathan Wheatley, seguirá siéndolo hasta finales de 2024. Es la voz que, por ejemplo, dijo que en el reglamento de 2021 ponía any, cualquier coche puede ser desdoblado por el coche de seguridad y no all, todos los coches. Y ese detalle que vio Jonathan Wheatley y que dijo Jonathan Wheatley delante de toda Mercedes y delante de todos los abogados que habían contratado para ese gran premio, fue el que ratificó el título de Max Verstappen en pista y en los despachos en 2021. Más todavía, Jonathan Wheatley fue la voz que entró en la radio de Michael Massey en 2021 cuando estaba el coche de seguridad y dijo, Jonathan, vamos a correr. Y se corrió. Clip. Esa es la figura de Jonathan Wheatley. Esa es la figura que acaba de perder el equipo Red Bull. ¿Por qué es importante que siga? Porque además de haber conseguido todos estos éxitos, ahora Jonathan Wheatley, si es esa parte deportiva y está en comunicación con la FIA, es una de las personas que lideran las conversaciones con los cambios, las modificaciones, el acuerdo en su momento que se está haciendo para el reglamento de 2026. Recordemos una cosa, Jonathan Wheatley se va a Audi. Jonathan Wheatley ahora representa a Red Bull que va a tener motores propios con la ayuda de Ford y sabemos que los motores es el punto clave de conversación para el reglamento de 2026. De hecho, sabemos seguramente que Audi y Red Bull están con problemas y quizá cada uno tiene que tirar para un lado. Y ahora, ¿a quién defiende Wheatley? Él ha de ser profesional, pero al mismo tiempo está de alguna forma luchando en los despachos contra el que será su futuro equipo, porque aquí es director deportivo en Red Bull, pero va a ser director del equipo, va a ser jefe de equipo en Sauber Audi a partir del año 2026. Os digo más, ¿qué significa esto para el futuro de Red Bull? ¿Por qué ha pasado esto ahora? Porque está este tema de los motores y porque había pique con Christian Horner. Se decía en su momento, cuando salió toda la saga Horner, que Jonathan Wheatley pues estaba intentando escalar dentro del equipo como jefe, no lo consiguió, ahora ha aparecido a esta oferta de Audi y para adelante que nos vamos. Y para mí es muy preocupante lo que estamos viendo dentro de Red Bull, que no nos lo queríamos creer a principio de temporada y se está consumando. Se está hundiendo el barco. Se están yendo los marineros. Sabíamos, o más que sabíamos, dijimos, no puede ser que el equipo se mantenga tal y como está después de las luchas de poder que ha habido en enero, febrero, marzo, con todo el caso Horner, con el enfrentamiento que había entre Verstappen y Horner, no puede ser que esto se quede así. Claro que no. Aquí lo estamos viendo. El equipo se está rompiendo y el éxodo es terrible, pero el éxodo en meses además. Tengo este gráfico aquí. Así es el organigrama de Red Bull cuando inicia la temporada 2024, ¿vale? Tienes al jefe del equipo y a CEO, Christian Horner. Tienes a su lado, vamos a decirlo así, a Helmut Marco como asesor. Y por debajo de Horner, ¿qué figuras tienes? Adrian Newey, que es el Chief Technical Officer, el jefe máximo de la parte técnica. Jonathan Wheatley, director deportivo. Y Paul Monaghan, que es el director de ingeniería. Y luego por debajo tendríamos a Pierre Wachet, que es el director técnico, un poco por debajo de Adrian Newey. Y luego Ben Waterhouse, que es el director de rendimiento. Luego más gente, ¿no? Pero yo creo que estas son las posiciones principales. Mayo, 1 de mayo de 2024. Adrian Newey, al carajo. Se va. 1 de agosto de 2024. Que qué casualidad, caen los dos comunicados justo el día 1. 2, 3 meses de diferencia. Jonathan Wheatley, se va. Creo que cuando lo pongo aquí, es más visual todavía lo que está pasando en Red Bull, ¿no? O sea, fijaos los pilares sobre los que sustenta el equipo. Se van dos. Vale, se queda Horner. Marco, a ver cómo está la cosa. Se les va Newey. Se les va Wheatley. O sea, se está hundiendo el barco. Es preocupante la salida de estas dos. O sea, todos los equipos le roban ingenieros a todos. Y mecánicos. Y ha habido, de hecho, no lo he puesto aquí, pero... El mecánico número uno de Max, que dejó de serlo después de 2021, se ha ido para Audi también. Jonathan Wheatley se va a encontrar con él. Hay algunos ingenieros, algunos diseñadores que se van de un lado a otro. Recordad lo que decía, por ejemplo, el equipo Alpine, de que había fichado a 20 ingenieros de... O Red Bull, ¿no? Que había fichado a 20 ingenieros de no sé qué equipo. Esos cambios siempre ocurren. Pero estos cambios están arriba, en la cúpula. Esto, sinceramente, es... Es muy... Es muy loco. ¿Y por qué se van? No creo que se vayan porque digan, bueno, ya hemos ganado tanto que queremos nuevos retos. No creo que se vayan porque digan, buah, Audi nos paga muchísimo más. Yo creo que se van por lo que... Por lo que saben que hay ahí dentro. Por lo que saben que está pasando dentro de Red Bull. Y os vuelvo a repetir. ¿Es esto parte de la lucha de poder? ¿Es uno de los resultados? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, de nuevo, os vuelvo a repetir que se rumoreó a principios de año, cuando empezó toda la saga Christian Horner, que Jonathan Wheatley, pues, había intentado presionar, había intentado empujar para ser él el jefe de equipo en caso de que se fuera Christian. ¿Qué significa eso? Que aunque no haya habido ninguna declaración pública, si es verdad ese rumor de que Jonathan Wheatley estaba esperando para escalar, uno más uno es dos, en este caso. Tiene que estar enfrentado con Horner. O al menos su camino choca frontalmente contra el camino de Christian Horner. Entonces es otro del bando anti-Horner que se va. Más poder para Christian en el equipo, entiendo. Menos poder para la facción Verstappen, Marco, etcétera, etcétera. Otro de los cercanos, otro de los simpatizantes, otro de los enemigos o antagonistas a principio de temporada de Christian Horner que se despiden. Bien, os digo una cosa, ni una palabra, eh, ni una sola palabra de Jonathan Wheatley en el comunicado oficial. Cuando se va a Newey, hay un párrafo y Newey habla y luego los vi yo en Goodwood con buena relación, al menos de cara al público entre Newey y Christian Horner. Ni una palabra de Wheatley, eh. No le han dejado hablar. Se va y además ha sido muy extraño porque ha salido el comunicado esta mañana de Red Bull, donde ya en el comunicado, en el tweet de Red Bull decían que se iba a Audi. Y Audi hasta hace escasamente 10-15 minutos no ha saltado su comunicado, ya confirmando oficialmente la llegada de Jonathan Wheatley. Eh, pero es raro. Es raro de narices que no haya palabras y es raro que no... No sé, eh, huele un poco raro y yo creo sinceramente que esto es todo resultado de esa lucha de poder. Eso nos deja por tanto una Red Bull con menos parte pro Verstappen, vamos a decirlo así, dentro de la cúpula. Y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Qué significa esto para Audi? Pues que se llevan a un pez gordo. Un pez muy gordo. Aquí está el comunicado oficial de Audi, ya confirmando que Jonathan Wheatley será el team principal, será el jefe de equipo del futuro Audi F1 team. Eh, Mattia Binotto y Jonathan Wheatley se convierten en los dos líderes, por tanto, que va a haber en la gestión de Sauber Motorsport a Ye. Tengo que ver, tengo que ver qué implicaciones tiene todo esto para Aluni Bravi, porque recordemos que había habido cambio en Audi en las últimas semanas. Esa lucha de poder entre Oliver Hoffman y Andrea Seidel acabó con uno acusándose al otro y los dos en la calle. Queda Aluni Bravi como jefe por encima del proyecto de Audi. Ahora está Mattia Binotto, que también es un jefe, y está Gerald Dollner, que es el CEO de toda la marca Audi. Entonces tengo la sensación de que igual tenemos un team principal, tenemos a Mattia Binotto por encima supervisando todo el proyecto de Audi. Y a Aluni Bravi, igual le quedan los días contados. Igual a Aluni Bravi le quedan los días contados. Pero, como digo, aquí está todo el comunicado del equipo Audi en el que, por ejemplo, se dice que Jonathan Wheatley en julio de 2025, como muy tarde, completará su gestión para el equipo de Fórmula 1 en el rol de team principal y el portavoz de la parte managerial, vamos a decirlo así. Se va a centrar en toda la parte de rendimiento del futuro de la factoría de Fórmula 1 de Audi y representará al equipo como team principal en las materias relacionadas con la Fórmula 1. Aquí sí hay palabras de Jonathan Wheatley. Estoy extremadamente orgulloso de ser parte, de haber sido parte del camino con Red Bull Racing durante los últimos 18 años y me voy con muchos recuerdos muy bonitos. Sin embargo, la oportunidad de jugar un rol activo en la entrada de Audi en Fórmula 1 como jefe del equipo de factoría es algo increíblemente excitante y tengo muchas ganas de comenzar este reto. También tengo ganas de trabajar con Matías, a quien he conocido durante muchos años y que es la persona correcta para colaborar en este proyecto emocionante. No dice nada de Aluni Bravi y dice Matías Binotto sobre la posición de Jonathan Wheatley. He conocido a Jonathan durante muchos años y le tengo en muchísima estima como una persona con muchísima experiencia y comprometida con el automovilismo. En 2026 no está tan lejos y tengo muchas ganas de establecer un nuevo equipo con Audi junto con Jonathan y liderarlo hacia el éxito. Así que, amigos, ahí está la noticia. Sigue yéndose gente, y no gente cualquiera, gente muy importante, muy, muy importante del equipo Red Bull y llegan a Audi. Y ahora, perdón por hurgar en la llaga, yo me he hecho la pregunta y os la tengo que hacer a vosotros también. ¿Ha hecho bien Carlos yéndose a Williams? Porque yo te digo la verdad. Confío en los argumentos y los creo, a ciencia cierta, que di el otro día cuando estuvimos haciendo el análisis con Cristóbal y con Lovato. Yo creo que todavía, de las tres opciones, Sauber, Williams y ahora Alpine, yo creo que Williams era la mejor para Carlos. Por rendimiento, por el proyecto que parece que hay con ese motor Mercedes hacia el año 2026. Y creo que porque si Carlos ha llegado ahí, seguramente hay un componente de flexibilidad importante en su contrato. Pero, no os miento, no puedo mentirme a mí mismo, sería muy hipócrita por mi parte negaros delante de cámara. ¿Qué coño? Lees que se va Binotto, lees que ahora entra Jonathan Wheatley y dices, joder, no tiene mala pinta. No tiene mala pinta y no sé, no sé, y esto ya es especulación pura, no sé si Binotto y Wheatley han entrado tarde. ¿Sabes? Si estos dos hubieran entrado en abril, por ejemplo, si Carlos no hubiera decidido ahora, imagínate hubiera decidido en septiembre o en octubre, si la entrada de un Wheatley y la entrada de un Binotto habrían cambiado algo su decisión. Él confía en la decisión y él se ha mostrado comprometido con Williams y él mejor que nadie sabe lo que hay dentro de esos equipos, entonces hay que fiarse de la decisión de Carlos. Pero no puedo, lo siento, no puedo evitar albergar ese, hacerme al menos esa pregunta en la cabeza de decir, ostras, si esta gente hubiera entrado un poquito antes, ¿qué habría pasado? A partir de ahí, es verdad lo que dice Sore, tiene mala pinta cuando hablan más del personal que del coche, es cierto. Williams también tiene una buena estructura. James Bowles no tiene nada que envidiarle yo creo a Matías Binotto, porque James Bowles ha sido pieza activa clave en los ocho títulos de constructores que ha ganado el equipo Mercedes, los siete de pilotos y a ver, hay que ver dónde acaba Newey, que sabemos que es una pieza que está moviéndose también por el mercado y está ese rumor de que podría irse al equipo Williams, pero te queda esa cosa. Yo reconozco que te queda esa cosa de decir, coño, si hubiera llegado un poquito antes esta decisión, igual estaríamos hablando de algo diferente para Carlos. Pero bueno, así son las cosas, esa es la noticia, Jonathan Wheatley que se va del equipo Red Bull al equipo Sauber, fichajazo para Audi para el año 2026, y a partir de ahí, eso sí, a trabajar en el coche y el motor, que por mucho dirigente bueno que tengas, si el coche no funciona, el equipo no va a ningún sitio. ¡Gracias!